Canal 6 TV Vecinos de la avenida Puebla en el municipio de La Paz denuncian el problema de basura que se genera en la zona por la inconsciencia de las personas que arrojan sus desechos en la calle. La señora Dolores señaló que constantemente encuentra basura fuera de su casa y el servicio de recolección de basura tarda varios días en pasar. Cuando no aquí me dejan los costales, condones por allá, condones por acá. Allá hay arena, aquí hay arena, por allá hay arena. Entre la presidencia, ¿cómo está? Un asco. También denuncia el influyentismo de algunos servidores públicos que se creen con el derecho de obstruir las calles con el material para construcción, mientras que el resto de los vecinos no se les permite. Cuando yo iba a fincar, tiré mi arena. Vino el municipio y me estuvo duro y duro y duro y duro hasta que la quité. Es decir, que yo no tengo voz ni voto para tener mis cosas. Y mire, no la quitan, trabajan. Este señor trabaja en el municipio. Los pobladores piden al gobierno municipal atender el problema de basura que también origina malos olores en la zona y una pésima imagen urbana a la región. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.